de los últimos procesos de neurodesarrollo. Ya trae la palabra, Leite. De los últimos procesos del desarrollo, neurodesarrollo, ¿listo? Entonces, que son uno de los procesos más implicados en la plasticidad cerebral y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la sinaptogénesis, de la poda neural y de la milinización. Bien, vamos a hablar ya para cerrar de esos tres, que son como los últimos tres procesos que me van a explicar el neurodesarrollo y en buena medida me van a explicar el aprendizaje, la formación de habilidades, la adquisición de habilidades, el desarrollo psicológico, etc. Cuéntame, Leite. Quería preguntarte algo, no sé si de pronto tú tengas conocimiento de eso. ¿Qué tan cierto es que un niño prematuro de siete meses es más difícil, creo que de ocho meses, es más difícil que pueda sobrevivir a que un niño o un bebé de siete meses y así? ¿Es cierto que supuestamente a los ocho meses como que todo el proceso de desarrollo retrocede retrocede a los siete meses de, a los ocho meses de gestación? No, no, no. Eso es más mito urbano, ¿no? Sí, yo lo escuché desde hace mucho tiempo que era mejor que un niño naciera de siete meses y no de ocho meses. No, 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 no. Todo lo contrario. Entre menor sea el peso al momento del nacimiento, entre menor sea la inmadurez en los órganos, pues más riesgo va a tener en todo sentido, ¿sí? Entonces, eso tiene una función, es proporcional, es una función directa. Entonces, lo más probable es que entre menor peso y más inmaduro esté el cuerpo, el bebé y el cerebro, hay mayor riesgo de trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje y trastornos del comportamiento. Incluso niños muy, muy, muy prematuros puede ser que tenga, principalmente niños, están más riesgo los niños que las niñas, ¿sí? Entonces, niños muy, muy, muy prematuros pueden tener altísimo riesgo de que se les rompan los vasitos sanguíneos dentro del cerebro y generen unas hemorragias masivas que les van a causar serios o muerte o serios retrasos al momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, es toda una vida, o sea, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a las evidencias y demás, es muchísimo mejor que nazca de ocho meses que de siete, y mejor que nazca de nueve que de siete, ¿no? O de ocho. Claro, depende también del crecimiento que existe dentro de la, dentro de la, de la pancita de la mamá, ¿no? Del útero de la mamá. Sí, entonces eso es... Dime. No, no te escucho bien. No, se te escucha en la portada. Si quieres, escríbelo en el chat. Bien. No, no te escucho. Voy a avanzar y cualquier cosa yo ahorita te respondo, ¿bueno? Entonces, bueno, a partir de ahora vamos a hablar entonces de esos tres procesos, sinaptogénesis, mielinización y podanebrar, ¿listo? Que son como los tres procesos que están más relacionados con la plasticidad neuronal, la adquisición de habilidades, el aprendizaje, el desarrollo, etc. Entonces, lo mismo. Estos procesos inician prenatalmente, ¿sí? Básicamente, la sinaptogénesis ocurre una vez, las neuronas van madurando, ¿sí? Entonces ocurren de forma abundante durante el segundo y tercer trimestre prenatal y se van a extender abundante, abundante, abundantemente durante los dos primeros años de vida. O sea, durante los dos primeros años de vida va a ocurrir una intensísima generación de sinapsis, muchas de las cuales después se van a eliminar a través de la poda sináptica, ¿sí? Y, pues, más adelante vamos a tener una amplia cantidad de sinaptogénesis, pero nunca tan abundante como la que ocurre en los primeros años postnatales, ¿sí? Por eso es que el peso del bebé va a aumentar, el peso del cerebro del bebé aumenta de forma enorme, enorme, enorme durante los dos primeros años y luego tiene una caída en el tamaño y peso, ¿sí? Bueno, entonces, se está estimado que perinatalmente y postnatalmente puede no llegar a ocurrir más de 40.000 sinapsis por segundo. O sea, esto es abrumador, ¿no? En un cerebro de un recién nacido vamos a tener, incluso cuando está dormido, ¿no? O sea, esto no tiene que estar despierto para estar haciendo sinapsis. Entonces va a ocurrir una masiva conectividad, ¿sí? O sea, son millones y millones y millones de sinapsis todos los días. Y gracias a esa cantidad de sinapsis es que él va a poder aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces están conectando una gran cantidad de regiones cerebrales, de neuronas, que más adelante son las que van a permitir que él vaya aprendiendo, en la medida en que se van podando y se van seleccionando los circuitos más apropiados, ¿sí? La formación de la sinapsis también es un evento bastante complejo, como lo muestra esta gráfica, ¿no? Ustedes tienen que haber cambios epigenéticos. Esto es intensamente epigenético. Quiere decir que hay muchísimos, o sea, no hay un gen que determine qué sinapsis se tiene que formar. Eso es determinado por el ambiente que rodea la neurona, las neuronas que se van a conectar, las señales que se envían de un lado y del otro, y los genes que se van activando y desactivando, ¿sí? Entonces vemos acá cómo en 90 segundos, en el tiempo cero, ¿sí? Entonces en el tiempo cero vienen estas moléculas de adhesión y ellas van a enviar unas señales químicas, ¿sí? Estas que están acá en rojito en la célula presináptica, en el axón, envían unas moléculas a la célula presináptica, a la endrita, ¿sí? Y de una vez esto en la neurona presináptica viajan, esto envía unas señales dentro de la neurona presináptica para que en el núcleo se formen receptores y demás, y entonces los receptores comienzan a anclarse y a fijarse acá. Entonces como ustedes ven, llegan, se anclan y se fijan. Y en ese momento llegan las vesículas de la posináptica y generan una sinapsis. Se libera neurotransmisor, tengo los receptores, y ya se puede hacer una comunicación entre neuronas. ¿Cuánto tiempo duró toda esa señalización, toda esa comunicación para que se generara una sinapsis? 90 segundos. Una sinapsis no, mucha sinapsis, ¿no? O sea, una zona de conectividad. 90 segundos, pues un minuto y medio. Para un proceso tan, tan, tan complejo, ¿sí? Bueno, por lo general en la formación de la sinapsis se ha descubierto que participan estas moléculas, que se llaman moléculas de adhesión, las CAMs, ¿sí? Y son las que en buena medida van controlando, pues, toda esa maquinaria que les acabo de mostrar, ¿no? Muy bien, entonces aquí vemos cómo se van formando, entonces es más de lo mismo. La formación de sinapsis, entonces, es un indicador, ¿sí?, de madurez y también de desarrollo de ciertas funciones. Entonces, vemos, por ejemplo, en esta pequeña imagen que dependiendo de qué función se está adquiriendo se van a desarrollar más o menos sinapsis en determinado momento de la vida. Entonces, por ejemplo, miren cómo en esta zona de azul, que es la corteza visual, va a ocurrir una intensa cantidad de sinapsis más o menos hacia el octavo mes, o sea, pero entonces va creciendo y se estabiliza la cantidad de sinapsis alrededor del octavo mes, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Pues es cuando el niño está desarrollando sus habilidades de reconocimiento de objetos, está aprendiendo a ver el espacio, a ver entre las dimensiones, a reconocer los objetos que lo rodean, las caras, demás. Entonces, todas esas habilidades visuales que está adquiriendo están en función del desarrollo de una gran cantidad de sinapsis, ¿sí? Después va a haber una caída en la cantidad de sinapsis porque tienen que eliminarse las que ya no son útiles. Entonces, casi siempre el desarrollo de una habilidad temprana, ¿sí?, va acompañado de un pico en aumento de sinapsis y luego una caída en la cantidad de esa sinapsis y ahí sí el circuito se estabiliza. Acá en rojo vemos otro pico, otro patrón diferente para el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces, vemos que hay un aumento enorme porque es una zona muy masiva de una cantidad de conexiones, ¿sí? Pero entonces el pico ya no está a los ocho meses, está más allá de la niñez, incluso a la adolescencia y poco a poco va a ir cayendo en la medida en que se van seleccionando los circuitos más importantes, ¿sí? Desde aquí yo creo que nos deberían quedar ciertas enseñanzas. La primera es que las experiencias que estamos viviendo van a facilitar que se activen procesos celulares como la sinaptogénesis para poder generar o para poder desarrollar ciertas habilidades visuales, ejecutivas, lingüísticas, etcétera, ¿sí? En momentos, y eso va a abrir unas ventanas de desarrollo, unas ventanas de sensibilidad, ¿sí? Lo segundo que queremos tener claro es que la cantidad de sinapsis no es proporcional con el desarrollo de las habilidades o con el aprendizaje. O sea, más sinapsis no es lo mejor, ¿sí? No es una cuestión de cantidad de sinapsis. Es una cuestión de que las que estén sean apropiadas para la función que yo voy a ejecutar, ¿sí? O sea, o que ejecuta esa región cerebral. ¿Sí? Entonces, son principios básicos, ¿no? A mayor cantidad de cerebro no quiere decir que sea más inteligente o más hábil para algo, ¿no? A mayor cantidad de neuronas tampoco, ni a mayor cantidad de sinapsis. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. O de cualidad, mejor. Entonces, después de que las neuronas se han multiplicado enormemente y se han conectado masivamente, eso hace que la corteza cerebral aumente en su grosor y el peso del cerebro también crezca, entonces, se tienen que seleccionar unas neuronas, ¿sí? ¿Cuáles se seleccionan? Las que sean más útiles para esa función. Si yo estoy reconociendo objetos y entonces a través del sensoromotor, entonces, por ejemplo, si el bebé de ocho meses quiere agarrar un objeto, pues las neuronas que le permitan percibir con mejor eficiencia el objeto para ser agarrado van a ser las que sobrevivan. Las que estén enviando señales que no permitan el agarre de ese objeto, esas no van a sobrevivir, ¿sí? O las que no permitan repetir la palabra que dice la mamá o el papá, esas tienen que ser eliminadas. ¿Cómo se van a eliminar? Se van a eliminar a través de este proceso que se llama apoptosis, ¿sí? En la apoptosis es donde la neurona se suicida. Entonces, se eliminan epigenéticamente, se envían unas señales para que se activen los mecanismos de suicidio de la neurona. Y entonces la neurona se recoge, elimina todos sus organelos y desaparece. ¿Sí? Y deja unos restos de organelos y llega la microglía y se los come. Y listo. Esto es parte del desarrollo. O sea, quitar, eliminar las neuronas que no son importantes, que no sirven, que no permiten el desarrollo de una función psicológica, comportamental, ambiente, o sea, que te permita adaptarte al mundo, es parte del desarrollo, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, cómo esto es un pedazo de corteza motora, que es cuando se nace, tiene pocas conexiones, en la medida que el niño va desarrollando funciones motoras, aumenta enormemente la sinaptogénesis y luego se van a eliminar muchas. De esas que no permiten una motricidad fina y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se le ha llamado la hipótesis de la selección neuronal y es que durante el desarrollo se seleccionan las neuronas más importantes, más útiles, más saludables y las otras se van a eliminar porque consumen mucho, mucha energía. ¿Sí? Entonces, aquí está un poco graficado cómo las neuronitas van a enviar señales de acuerdo a su salud, entre comillas, a su funcionalidad y la microglía las va a detectar. Y cuando la microglía detecta señales de una neurona que está de vaga, que no hace nada, pues, o se la come o hace que se suicide. ¿Sí? Y las que sí están trabajando y son robustas, pues, permanecen. Bien. Todo esto se está tratando de comprender también para generar nuevas opciones terapéuticas para trastornos del neurodesarrollo o para rehabilitación incluso en adultos. ¿Sí? Bien. Entonces, vemos que esto también conlleva a que durante el cerebro, o sea, si tienes una gran cantidad de neuronas y sinapsis, pues, vas a tener una mayor actividad metabólica. Entonces, también vemos que que la actividad del cerebro se va reduciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, lo que les digo, entre la niñez va a incrementarse enormemente la actividad del cerebro porque hay muchas neuronas y muchas sinapsis que no sirven y luego se reduce porque ya tenemos un cerebro mucho más funcional. ¿Sí? Son como los patrones de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, aquí vemos lo mismo, ¿no? Cómo va cambiando el grosor de la materia gris, o sea, el de la corteza cerebral, en función de la poda neuronal. ¿Sí? Entonces, vemos acá unas partes de la corteza se vuelven más gruesas y otras se vuelven más delgadas. La mayoría se vuelven más delgadas, ¿no? Principalmente esas áreas sensoriales, motoras y solamente unas poquitas regiones van a continuar creciendo, que son básicamente las regiones que están como asociadas con el desarrollo de funciones más tardías. Funciones de memoria semántica, funciones de control, ¿sí? Muy bien. Y ya por último, el último proceso de la... del neuro... del neurodesarrollo es la mielinización. ¿Sí? Esto es lo último que ocurre. Entonces, primero, entonces, un resumen. Las neuronas nacen, se mueven, maduran, se conectan, y una vez se conectan, robustamente, se podan, se eliminan las que no sirven. Y las que sí sirvieron, las más útiles, tienen que estabilizarse. ¿Cómo estabilizo el circuito? ¿Cómo dejo para que esas neuronas se me vayan a perder y no se me desvíen por ahí? Las mielinizo. Y cuando las mielinizo, mejor, aún mejor la conectividad. ¿Sí? ¿Qué es mielinizar? ¿Quién me quiere contar qué es mielinizar? ¿A qué se refiere con ese proceso de mielinizar? ¿O qué es la mielina, mejor? A mielinizar es formar la mielina. ¿Pero qué es la mielina? ¿Sí han escuchado hablar de esa palabra, de la mielina? Sí, profe. Es como la sustancia que recubre, que recubre los... Los axones. Los axones. Los axones. Y favorece la velocidad de transmisión de las señales. Muy bien. Entonces, sí. Básicamente es lo que dice Freddy, Entonces, la mielina es una grasa, es una capa de lípidos, ¿sí? Que recubre el axón y permite que la que sea mucho más funcional, que viaje más rápido el impulso nervioso. Ay, ya las 9.33. Bueno, vamos a... Ya, ya voy a terminar. ¿Sí? Entonces, en la mielinización vemos, entonces, hay unos patrones. En la medida en que se van desarrollando ciertas funciones psicológicas, vemos que van apareciendo cada vez más circuitos mielinizados. Por ejemplo, cuando se desarrollan habilidades visuales, se mielinizan rápidamente las neuronas de la corteza occipital. Si tú estás desarrollando funciones lingüísticas, se mielinizan rápidamente neuronas de la corteza temporal y así sucesivamente. Entonces, los patrones de mielinización me van a describir también el desarrollo de funciones. O sea, todo esto. Entonces, vemos acá cómo se van mielinizando diferentes tractos. Creo que hace un rato preguntabas tú por esos tiempos de desarrollo de las conexiones. Entonces, vemos los diferentes tractos, cómo se van mielinizando, los dos de mielogénesis. Si aquí está cuando comienzan, vemos que hay unos que duran casi toda la vida, hasta casi los 30 años y más. ¿Cierto? Porque depende de formación de ellos y están relacionados con el desarrollo de nuevas funciones. ¿Cierto? Y, principalmente, la mielinización es un proceso que va terminando en la medida en que se van ya se van elaborando como las funciones esperadas, ¿no? Vemos que la corteza cerebral de las últimas zonas de mielinizarse son estas que están en blanco, que son las zonas de la corteza prefrontal, zonas de la corteza parietal inferior y la corteza temporal de los giros mediales, principalmente, inferiores. ¿Qué tienen que, con qué funciones están asociadas? Tienen que ver con el aprendizaje académico enormemente, el desarrollo de habilidades más complejas, ¿sí? De razonamiento, interpretación, de análisis, muchas habilidades denominadas ejecutivas, como de autocontrol o de memoria de trabajo, de planificación o de toma de decisiones sociales con sabiduría. Entonces, todo esto tiene que ver con ese tipo de cosas de adaptación social académica escolar, ¿sí? que lo vamos desarrollando. ¿Cuándo van terminando la mielinización de esas áreas? Pues, muchas de esas áreas van terminando sobre los 20, 25 años, ¿sí? Entonces, también por eso el cerebro de los adolescentes muchas veces es muy inmaduro porque todavía falta un largo camino de mielinización, ¿no? Esto es un trabajo muy bonito donde muestran cómo se van mielinizando cada uno de los tractos del encéfalo, ¿sí? Hay unos que tienen una... Hay diferentes trayectorias en función de las funciones que se van adquiriendo. Voy a entrar a profundizar acá. Pueden haber diferencias de sexo, diferencias de género, y esto es un resumen de todos los pasos en qué momento van ocurriendo, ¿no? Desde la neurolación que vimos en el periodo embriológico, ¿sí? sinaptogénesis, eliminación o poda, migración, muerte programada, ¿sí? Poxosis, mielinización y arbolización y maduración. Creo que ya para terminar me faltaba responder y a Nini preguntaba que por qué es más complicado en los niños que en las niñas cuando nacen prematuras. En general los niños siempre tienen más vulnerabilidad o para los trastornos del neurodesarrollo y les dan más duro, ¿sí? Todas las estadísticas muestran que son más prevalentes en niños que en niñas todos los trastornos del neurodesarrollo. No solamente porque, por un lado porque las niñas tienen un cromosoma X más y muchos de los genes que participan en el neurodesarrollo están en el cromosoma X. Entonces al tener otro X pues si tiene uno efectuoso o uno con problemas o un alelo raro o una mutación rara entonces el otro los protege a las niñas. Entonces ahí los niños se ven un poco en desventaja y lo principal es que se ha visto que prenatalmente hay una exposición a estrógenos principalmente en el cerebro de las niñas y esto genera protección para la inflamación y para la muerte de neuronas y para el daño de los procesos de neurodesarrollo que acabamos de ver. Entonces también los estrógenos protegen en alguna medida a las niñas. ¿Sí? Bueno. Entonces terminamos hasta acá por el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!